¿Qué tal gente? Soy Nacho, el Pela. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción. Bueno, la reacción que van a ver a continuación es parte de un vivo que hice en YouTube y que estoy haciendo casi todas las semanas. Así que si tienen ganas de pasarse van a tener toda la info seguramente en el Instagram, que ya que estamos me pueden seguir en el Instagram Nacho La Huerta. Estoy subiendo más el día a día y anuncio todas las reacciones y por supuesto que se pueden suscribir a este canal para apoyar la movida si les gusta el contenido que hago. Así que los dejo con la reacción y nos vemos por ahí. Un logo tremendo, esa estrella de la locura. Ese tambor está lejísimo. Una vaca de cuero colgante que resalta, estamos en la mierda pero droga no nos falta, estoy con mi canga escuchando lo que parla, haciendo correr a los maricas de tu banda. Aquí el manda, mi fucking chicos al llegar, está mi nombre por la lista baby déjame pasar. He llenado de esa mierda y cae pa' vernos tocar, siempre va a ser la primera en mis historias de Instagram. Fucking one, jodidón en el sultán, no me matas la ambición, no me mates alquitrán. Encerrados con mi can, suena el salto a donde van, alejados de su mierda no vengan a molestar, molestar. De cacería, tabaco y birra fría, escuchando salsa, inhalando porquería. Fue real, acá brindamos por sus piernas, escupo droga, nada que perdón su mierda. Hot boys, hot boys, no sé ni dónde estamos, pero andamos destroy. Para el hot boys, hot boys, el barrio de la mierda de la mierda que soy. Hot boys, hot boys, ¿cómo van a ir en un descapotable manejando? Para el hot boys, hot boys, el barrio de mi familia sabe la mierda que soy. Ey, loco, tremendo. O sea, me gusta mucho como ya de por sí la manera que está armada el beat y el flow que tiene el CRO ya te levanta el ánimo. Eso me encanta. O sea, porque sale un poco de este CRO sad con barderos, ¿no? Y es como que es súper arriba. Me gusta mucho eso. Y sí, ¿no? Ay, como dice Albano, ¿no? Súper funky. Me gusta mucho ese estilo. Y creo que ese reo también lo explota un montón. Es re loco que, digamos, en este tipo de beat brille un montón. En los beats, capaz que más sad, brille un montón. Que cuando, por ejemplo, cuando todo lo que es su etapa de rock brille, o sea, es como que brilla en todo. O sea, es re loco eso. Me parece como a destacar de ese reo la musicalidad y la manera que tiene de adaptarse a los beats. O sea, y digamos, ponerle la impronta que tiene que ser sin dejar de sonar a él, ¿no? Eso es re loco. Así que sigamos, sigamos, sigamos. Vamos, vamos. Ah, qué bueno, loco. Uh, las voces, loco. Uh, las voces de atrás. Son de locura. Uh, qué lindo esto. A ver, creo que queda tan bien, o sea, el hecho de que tienen estilos súper diferentes. Y creo que está buenísimo que, digamos, que vean en este, que en un mismo beat, en este caso, se rió como que va súper funky y más tranquilo. Y es como inevitable en Homer hablar del barrio, su manera de rapear es como súper marcada y está buenísimo, que realmente brille también en cualquier beat. O sea, que los dos, o sea, son tan buenos que es como que todo tema de barderos es como oro. O sea, me parece una locura, loco. Me parece una locura estar conociendo estas cosas. O sea, es tremendo. O sea, es tremendo. O sea, es tremendo. Gracias.